En 2004 mi mujer y yo pusimos en marcha nuestra empresa en Gleinstaten con tan solo un camión a disposición que estuvimos conduciendo nosotros mismos hasta 2008. Año en el que compramos otro vehículo y contratamos a nuestro primer empleado. Desde aquel momento la actividad empezó a registrar un crecimiento constante hasta 2015. Motivo por el que ese mismo año adquirimos un segundo sitio en los alrededores de Graz, ciudad en la que se encuentra actualmente nuestro domicilio social. Hoy en día contamos con 43 colaboradores y disponemos de un parque de 37 camiones. El contacto con Cochlear se inició en septiembre de 2008 con motivo de una FASI F800RA. Nuestra primera grúa, comprada en un tiempo récord y puesta en funcionamiento en febrero del año siguiente, tenía una capacidad de elevación de 80 toneladas por metro y marcó el inicio de una fructífera colaboración con Cochlear y FASI GRU. Hubo un tiempo en el que la flota empresarial estuvo compuesta exclusivamente por grúas de hasta 80 toneladas por metro, motivo por el cual nos veíamos obligados a subcontratar a terceros los trabajos en los que se requerían intervenciones que necesitaban una extensión o una capacidad de elevación mayor. Esto fue lo que nos impulsó a comprar una grúa FASI F2150 RAL. En primer lugar, diría que los modelos FASI de 23 toneladas por metro, fundamentales para las operaciones de transporte y manipulación de materiales de construcción específicos. Por no hablar también de la función cuchara, igualmente muy demandada. Además, tampoco podemos prescindir de las grúas FASI F365, que son extremadamente útiles para los trabajos de construcción de techos y trabajar el acero y la chapa. Por último, en lo que respecta a las intervenciones de instalación, las grúas con capacidad de elevación equivalente a 50 y 80 toneladas por metro desempeñan un papel extremadamente importante. La puntualidad y la relación de confianza instaurada con los clientes, valores que representan la base de la que partimos en 2008 con nuestro primer empleado y que todavía hoy nos sigue llevando hacia adelante todo nuestro equipo para garantizar la máxima satisfacción del cliente. Además, los vehículos equipados con grúas FASI y el apoyo de Cochler Grand Technique también son dos factores importantes. En la obra no todo siempre va viento en popa, sin embargo, sabemos que en caso de problemas imprevistos podemos contar con la rapidez de la asistencia técnica, que permite reducir al máximo el tiempo de inactividad para poder continuar el trabajo de inmediato. ¡Gracias!